¡No importa lo que oigas! ¡No abras esta puerta! Odio los lunes. ¡Cubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo la segunda entrega de... Cinco noches en el hotel de Shrek. Se supone que este ogro ha mejorado mucho su hotel, lo cual significa que habrá muchas sorpresas curiosas y... ¡Sí! Estraso eso se supone. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, los dejo con el video. ¡Adiósito! ¡Pap! Y allá vamos. Cinco noches en el hotel de Shrek. ¡Peligro! Este juego incluye luces brillantes, jump scare, obviamente, y la cara de un Shrek todo Lelo. ¡Sí, sí, 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 sí! Y aquí está. La entrada del hotel cinco estrellas. Claro, hasta que este Shrek se vuelva loco y me lleve a los backrooms. Sí, seguramente. Noche uno. ¿Es mi imaginación o este Shrek se ve más amigable en este juego? No lo sé, pero... Creo que el lobby no cambió nada. Así que los cambios seguramente están en el segundo piso o en el baño. Sí, seguramente. Pero bueno, Shrek, no me vayas a gritar, ¿eh? No me grites y deme la llave, por favor. Interactuar. ¡Oh, oh, oh! ¿Tiene diálogos esta vez? Esto sí que es nuevo. Ok, ok, ok. ¡Oh, hola ahí! Bienvenido al hotel de Shrek. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, ¿puedo tener una habitación por cinco noches, por favor? Claro, tenemos una habitación vacía en el segundo piso. ¿Y ya así nada más? ¿Ni llaves, ni contrato, ni nada de nada? Ok, está bien. Espérate un momento. ¿No puedo interactuar contigo como antes? Ah, valiendo que eso. Entonces ya no habrá, ¿cómo se dice? ¿O sí habrá jumpscare? A ver. Hola, Shrek. Dije que tengo una habitación vacía en el segundo piso. Uy, se enojó el Shrek. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer enojar de nuevo. Pues parece ser que no, pero... Creo que ya se le quedó la cara de amargado, ¿eh? Pero bueno, a ver. Hola, Shrek. No siento mi cara. No, ya no puedo interactuar con él. Ay, capaz que en los jumpscares los cambiaron. Sí, 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 seguramente. Cerrado. ¿Pate? ¿Comida? Valiendo que eso. Seguramente aquí voy a encontrar cuerpos o algo así. ¿De burro? No lo sé. Seguramente voy a encontrar... ¿Aló? Estos sonidos están hechos con la boca, ¿no? ¿Y? 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 Qué bonito, la verdad. El barril. Y aquí está, miren. Burro. Ay, burro. Espero que esta vez tengas alguna aparición diferente a esta. Sería chido ver que el easter egg esté este Shrek y burro bailando. Sí, sí, sí. Sería chido. Ok. Abrimos. ¿Jengibre? ¿Eres tú? ¿Aló? Tú no has visto nada. Eh... Ok, está bien. Cuarto de empleados. Supongo que este será... ¿Cómo decirlo? El almacén, ¿no? Sí, seguramente. Ah, la máquina de sodas chinas japonesas. Mmm, delicioso. Pero bueno. Ok. No está el cuarto secreto. Pero sí un ropero. Nada de nada. Entendible. Nada. Bueno. Por lo menos sí está el cuadro hermoso de Shrek. Mírenlo. Una obra de arte. Bueno. Vámonos a hacerla a mi misión. Creo que necesito ir al baño antes de dormir. Ok, está bien. Chin-tron. ¡No! ¡No! Ay, 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 ay. Pensé que me había buggeado. Ok. Cierro esto. Y ahora vayamos al baño. Cierro esto. Eh, me pregunto si yo... Sí, sí, sí. Ocupo la llave del baño. Eh, discúlpeme. ¿Dónde está el baño? El baño está ahí. Pero... No te atrevas a orinar la pared. Ok, está bien, pero... ¿Por qué se puso...? ¿Por qué está tan agresivo? Tranquilo, Shrek. Te voy a dar una... Una estrella. Sí, te voy a dar una estrella a tu hotel si me vuelves a hablar así. Ok. Entro aquí. Cierro y... Ay, seguramente... ¿Cómo decirlo? ¿Hay pedazos de papel en... En el escozado? Bueno, yo también los pondría en este baño todo... Eh... Higiénico. Hmm. Pero bueno. Eh... Sentémonos aquí. Y aquí viene el sonido del shit boss. Sí. Este no lo cambiaron. Ok. Ya que solté la bomba... Me largo de aquí. Eh... Me dije que me largo. Ah, valiendo que eso. No me digan que se me buggeó el juego. Bueno. Ahorita lo reinicio y pues llego aquí rápido por si acaso. Sí, 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 sí. Ay, miren al pequeño jengibre. Ah, ¿podemos interactuar con él? Eh... Ey, ¿estás bien? Jengibre. ¿Qué estás...? Bueno, ¿qué hay en esa bolsa negra, eh? ¿Qué hay dentro de ahí? Oh, hola. Eh, yo trabajo aquí. Limpiando... Eh... El desastre de una habitación. Y pues allá va. Con una extraña bolsa negra. No una persona. Solo basura. Ah, pero bueno. Ahora vayamos otra vez al baño. Ah, super nice. Sí, 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 sí. No se buggeó. Y creo que ahora es hora de irme a dormir. No te preocupes, Shrek. No ensucié el baño. Te lo juro. Te lo juro por diguito Maradona. Créeme, por favor. Créeme. Ok, me largo de aquí. Voy para acá. Buenas noches, burro. Yo me voy a hacer la minición. Cierro esto y ahora sí. Vámonos a dormir. Ah, a gusto. El sonidito. Te voy a matar. Oye, Shrek, ¿por qué sigues... Todo malhumorado? ¿Jengibre está ahí barriendo? Mírenlo. Qué trabajador. Me cae bien. Solo espero que este Shrek no lo esté... Explotando, eh. Espero que no. ¿Puedo hablar contigo? No. No. Bueno, a ver qué es lo que nos dice este Shrek. La última noche dejaste un gran tronco en el escusado y me tomó bastante tiempo limpiarlo. Ahora vas a ayudarme a limpiar el piso del baño. Ok. Como tú digas, pero... Te juro que yo no fui... Cerrado. Shrek, ¿me das la llave, por favor? Dije que vayas y limpies el baño. Ok, pero... Es que... ¡Estás cerrado, mafaka! Ah, ya sé. A ver, jengibre. Dame las llaves, por favor. Eh... Me dio su escoba. Ok. ¡Ya me cagaste en todo! Eh... ¿Jengibre? ¿Por qué estás llorando? No, no me diga que se puso triste porque... Piensa que... Le voy a quitar su trabajo. No te preocupes, jengibre. Yo solo vengo de vacaciones. Ahorita hago esto rápido y te entrego tu... Trapeador. Bueno, escoba. Ay, no, 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 no. ¿O será que Shrek está buscando otro... Eh... ¿Trabajador? Puede ser. Puede ser. ¿Cómo sé hasta cuándo esto está limpio? Veo manchas y todo eso, pero... Mmm... Creo que... Yes... Ah, no, no, no. Otra mancha. Y faltaría... Ah, ok. Acabé. Eh... No... No, no puedo agarrarlo. No me digan que este jengibre va a estar todo llorando. Pues sí, ahí está. Mmm... Ay, no, pobre jengibre. A ver, Shrek. Por favor. No le hagas nada al pobrecito. Él no tiene la culpa de nada. Por favor, no le hagas nada. Me imagino que ahorita se escuche como... Bueno, se escuche como... Este Shrek le da de latigazos a este jengibre, ¿no? Sí, seguramente. Ok. Creo que ahora sí es hora de irnos a mimir, ¿no? Quiero pensar. Ajá. Eh... Hola. Me concentro. Bueno, pues al parecer sí va a haber cosas completamente nuevas, ¿eh? Y está viendo el cuadro de este Shrek. ¿Qué fue eso? La forma en la que se fue corriendo. Capaz que este sujeto... Creo que está enamorado de Shrek. Y quien no, ¿eh? Bueno, es hora de dormir. A no ser... No, no lo puedo fastidiar. Así que... A mimir. ¿Qué? Eh... Creo que no tengo sueño. Tal vez debería de mirar las pinturas. Pero... ¿Ya lo hice, mafoco? Ok, está bien. Cualquiera le gustaría ver dos veces este cuadro. Hermoso. ¡Ay! No, no, no. ¿Qué he hecho? Exactamente. ¿Qué es lo que he hecho? Debería de hacer algo. Oh, dos opciones. Dice correr o esconder la pintura. Creo que lo más interesante sería esconderla, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a esconderla. Aquí, 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 aquí. Uy, 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 ahí venía el ma... Ok, aquí dejé la de esta. Pero sí. Uf. Eso fue... Estuvo cerca. Es que solo escuchaba el... De las puertas abriéndose. Ok, 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 ok. Uh, ¿quién podría ser? ¿Qué chingado estás haciendo, p***? Eh, ¿cómo puedo ayudarte, Shrek? Eh, solo estaba checando. Escuché unos ruidos viniendo de arriba. Eh, yo no escuché nada. ¿Estás seguro? Sí, todo está bien. Ok, buenas noches, entonces. Eh. Bueno, creo que este Shrek, si es un buen jefe. Digo, solo subió para ver si estábamos bien. Y nos dejó... Bueno, nos dio buenas noches. Qué agradable, capaz que solo se le buggeó la cara. Sí, 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 seguramente. Buenas noches, Shrek. Y a mi mío. Eh, ¿jengibre? ¿Qué rayos le estás diciendo a Shrek? No. No me digas que mafaka... la faca? ¿Cómo pudiste? Sí. Le contó todo. ¡Chismoso! Ok, ok. O tal vez no. Eh. ¿Aló? Eh, Shrek, ¿todo está bien? ¿Jengibre? Eh, ok. Creo que por el momento todavía no saben. Este jengibre le está contando el chisme. Es que miren. Sí, le está contando apenas las cositas. Pero bueno, a ver. Supongo que tenemos que ir al baño esta vez, ¿no? ¿O al cuarto de comida? Ah, pues sí. Y está ahí el gato con botas. ¿Y el sujeto que corría extraño? Mmm. Interesante. A ver. Tú te quedas ahí, por favor. No te me acerques, ¿eh? Ok. Sí que disfruta esa comida, ¿eh? Hmm. Capaz que la comida del gato con botas está deliciosa. Eh. 50-50. Yo digo que sí, es que mírenlo. Está incluso... Gordo. A ver qué tenemos de comer. Tenemos... comida china, pizza, una banana y una hamburguesa. Creo que hay que hacer que... ¿Cómo decirlo? Eh... Sí, 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 sí. Hay que darle el ejemplo al gato con botas para que coma ya sano y adelgace. Yo me llevo la banana. Eh... ¿Qué quieres comer? La banana. Ajá. Escuché una puerta, escuché el... Y... Oh, no. No, no, no me hagan sentarme con él. No, por favor. Quiero sentarme aquí. Ah, está bien, está bien. Me siento aquí. Hey, ¿cómo estás? Eh... ¿Cómo estás, sujeto extraño con la barbilla toda chueca? Hi, soy Carl. Eh... Hola, soy Carl. ¿Es imaginación mía o me recuerda a algo de Ed y Ben? Es el juego del zombie. No sé, pero bueno. Gusto en conocerte, Carl. ¿Ya? ¿No me vas a hablar? Ah, ok, ok. Tengo que comerme la banana. Mmm... Deliciosa banana. Y pues, provechito con tu hamburguesa infinita. Carl. Me largo. ¿Desapareció un mafaka? Ah, ok. Seguramente la puerta que se escuchó abrir era este... jengibre. No sé si está enojado o solo buggeado. Pero lo dejo ahí. Ok, hago esto. Y... Y proseguimos. Sí, 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 sí. Ok. No puedo abrir esto. No puedo abrir la habitación del sujeto extraño. Bueno, vámonos a hacerla a mi misión otra vez. ¡Ah, mi misión! Suena como el chavo del hoyo. ¡Ay, no! Va a ser el nivel de las cajas. Pero... Aquí debería de estar este... Shrek, ¿no? No puedo hacer nada aquí. ¡Oh, no! También desapareció el gato y este... Carl... ¿Qué rayos está pasando aquí? Y apenas es la noche 4. Falta la última. No creo... Sí, capaz que esto es un sueño, sí. Todo será un sueño, seguramente. Ajá. Ok. O capaz que este Carl va a estar ahí seguro. ¿Tú hiciste esto a mi gran... No digo Shrek. Ay, ok, ok. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Me asustó un poquito. Pero bueno, a ver. ¿Tú hiciste esto al retrato de mi gran... Digo, de mi tatara... tatarabuelo? He tenido suficiente de tus problemas. Ahora debes pagar esto trabajando... Un turno nocturno por mí. Ve abajo y trae las cajas aquí arriba y ponlas en el almacén. Ok, está bien. Creo que es un trabajo bastante... Uy. Sencillo para reparar la imagen del tatara 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 abuelo de Shrek, ¿no? Un trabajo muy sencillo. Ok. Primera caja. Me la sub... Bueno, la agarro y... ¿Escuché... ¿Fuiste esto burro? Escuché como un... como un ratoncito. Ok, ok. Se movió. Espérate. Está en posición de backrooms. Capaz que ahorita me va a poner a... ¿Cómo se dice? A perseguir cebollas. Ok. Espero que aquí exista todavía el final de... ¿No puedo agarrar nada? No. El final donde apuñalo a este Shrek. ¿Qué pasa si... No, no me deja cruzar. Bueno, hay que terminar este trabajo. ¿Carl? ¿Qué rayos estás haciendo ahí, Carl? ¿Todo bien? Pues no acabé de rehabilitarme. Es que necesitaba la cama. Ok. Hablo contigo. Hey, ¿cómo estás, Carl? Hola. Estoy bien. ¿Quieres algo de ayuda? Eh, gracias. Creo que sería bueno si me ayudaras a llevar una caja allá arriba. ¡Porque me lo ordenó! Ok, ok, ok. ¿Sí me ayudó? ¡Qué amigable! Y yo juzgándolo por su apariencia. Es que no sé, es que parecía el típico loquito que me iba a... Ya me agradó mucho este Carl. Sí, sí, sí. Me agradó mucho. Pero bueno, dejo esta caja. Y ahora... Eh, buen chico. Ahora ve a dormir. Ok, muchas gracias, Shrek. Uy. Siniestro. Bueno, ok, 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 ok. Vamos a hacerle a mi misión. Ay, mi garganta. Ok. A dormir. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que medianoche? Ay, no. Ahora sí es la pesadilla. Ok, está bien. Shrek. Curioso. Esta vez... ¿No hay cómo decirlo? Pasillo infinito. No. Tú no, Carl. Pero... Shrek. ¿Qué? ¿Qué pasó? No. Carl. ¿Qué te hizo este Shrek? Pero... Tú eres una persona. Eres un pan de Dios. No merecías esto. Ahora... Estás con... Estás de las estrellas en las nubes. Te voy a extrañar. Tengo que buscar cómo se dice respuesta. No. ¡Oh! Es un pan de Dios. ¡Ay, Dios santo! ¡Méndonos Shrek! Se deslizó y me asustó. No, no, no No, no, no No estoy en mi cuarto Eso significa que Esto no es un sueño Esto no es un sueño Estoy encerrado Pero no son los backrooms Lo cual es una maravilla ¿Qué es aquí? Oh, miren, es jugo de Shrek Y me lo tomo Good Ok, creo que no tuve que tomarme eso Ah, me siento fuerte ¿Qué pasa si nos tomamos Otro jugo de Shrek? Dice atrás que Beber más de una puede Dañar tu vida o algo así Creo que estaría Con sobredosis ¿Qué debería hacer? ¿Beber una más o Tomar una pero no beberla? Yo digo que la voy a tomar Para tomarme Por si me da sed En el camino Sí, 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 sí Si dice que soy fuerte Que soy fuerte Ahí está Ok Espero que ya no haya ¿Ese era Kar? Me siento débil de nuevo Pero Pero, ok Pero es que ¿Vieron eso, no? Era este ¿O no? Está vacío No, 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 no Es Karl Oh, Karl Estás vivo Creí que Estabas muerto Es un gran alivio Tenerte aquí, Karl A ver ¿Interactuar? Toma Toma esta bebida Y tómatela, por favor Ok Como dijo Ok Qué agradable eres, Karl Bueno Te la dejo Para ti ¡Chitrolas! Ahí viene el mamafaka No, no, no Está enojado Está enojado No, no, no 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 Ok Ok Sin detenerme Sin detenerme Bueno Ahorita que lo pienso Ahorita podría tomarme La bebida, ¿no? Sí, seguramente A ver La agarro Y ahorita vemos con la otra Ok Ahora ponemos esta A ver qué pasa Sí, beber otra Está súper fuerte Té Moriste por sobredosis Ok ¿Con qué pasa eso? Está bien Toma, Karl Para ti Ok Aquí viene Shrek Así que A correr, a correr, a correr Pero Esta vez Sin detenerme Full arriba Full correr Full correr Según yo Estoy corriendo No puedo brincar Así que A correr, 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 correr Sí, sí, sí Cinemática Cinemática Ok Shrek ¿Eh? ¿Karl? ¿Eres tú? ¡Demonios, Karl! ¡Ya no estás chueco! Ok Se viene la batalla épica El ogro Contra el músculo ¿Quién ganará? Esta será una batalla épica Shrek se agarra algo de ahí Saca un cohete Falla ¿Qué hará Karl? ¡Es la batalla fresco, mamita! ¿Ah? Ok Está bien Creo que Eh Creo que eso Está bastante creativo Ahorita literalmente me dijo Gracias por jugar Y ese tipo de cosas Y que me suscriba aquí para Tener 50% de descuento en los futuros juegos Ay Pero bueno ¿Qué me pareció el juego? Sin lugar a dudas Este juego está Interesante Está divertido Pero siento que le faltaron Con ese toque de los Tres, cuatro finales Es que digo Yo quería ver a este Shrek bailando O a Karl O a Jengibre ¿Será que este jengibre? ¿Será que este jengibre realmente éramos nosotros en el primer juego? Que ahora terminamos trabajando en el hotel de Shrek para pagar todo lo que le debíamos Y ahora éramos su Esclavo ahí de ¡Zaz! Con el látigo Y pues teníamos que hacer todo ¿no? No lo sé pero Bueno El punto Es que está divertido el juego Faltan algunas cosillas pero No puedo exigir mucho porque Es gratis Así que Todo good Pero bueno Espero que hayan disfrutado el video Si es así denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye ¡Suscríbete!